hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno como sabemos un nuevo éxito para la marca estadounidense Ford porque la nueva versión eléctrica de la F-150 Lightning ya está ya ha acumulado más de dos mil no 20 mil reservas en un día y bueno cuando han pasado apenas cuando ayer apenas pasaron 24 horas desde que se estrenara de manera oficial la esperada camioneta pick up 100% eléctrica de Ford ya confirma que al igual que el modelo Bronco será todo un éxito y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno bueno cuando han pasado más de poco cuando han pasado poco más de 24 horas desde que la marca automotriz estadounidense Ford reveló al mundo uno de sus modelos más esperados o sea el F-150 Lightning como sabemos la primera versión 100% eléctrica de la F-150 anticipada durante muchos años para presentar batalla en un segmento como el de las camionetas pick up 100% eléctrica que estaba ganando mucha importancia con la llegada de modelos como el Rivian R1T y la presentación y el próximo aterrizaje de la californiana Tesla con su camioneta Cybertruck y bueno sin embargo la marca responsable de la pick up más famosa y vendida del mundo y la máquina y la máquina más vendida en Estados Unidos en general no tiene estos títulos ya que si al igual que ocurrió con el ya resucitado Ford Bronco días después de su debut oficial la nueva F-150 Lightning parece que también se está confirmando como un éxito instantáneo y es que en apenas 24 horas Ford acumuló ya más de 20 mil reservas de su nueva pick up totalmente eléctrica bueno la noticia la la dio la dio la dio el propio CEO de la la automotriz de la automotriz de la automotriz de la Ovalo Azul o sea Jim Farley en una entrevista para el medio CNBC confirmando así que al público le está convenciendo esta nueva propuesta de Ford dentro del mundo de los modelos 100% eléctricos bueno poco después de su estreno Ford ya empezó a aceptar reservas con una señal rembonsable de 100 dólares para para comprar una 100 F-150 Lightning que va a partir desde los 39 mil 974 dólares algo así como 37 millones de pesos chilenos para la venta para no para la versión comercial y 52 mil 974 para las versiones normales aunque con los intensivos para comprar un modelo 100% eléctrico ese precio de entrada bajará mucho más en todo caso todos aquellos compradores que ya reservaron su modelo tendrán que esperar al menos hasta el año siguiente o sea 2022 para poder recibirlo en todo caso se habla de un modelo que se presenta con con un chasis totalmente nuevo y posee dos motores eléctricos capaces de tener como potencia 570 cv y como par máximo 1050 nm a las cuatro ruedas que permitirán tener de 0 a 100 kilómetros por hora 4,5 segundos y remolcar hasta 4535 kilos todo ello tendrá como autonomía entre 370 y 485 kilómetros dependiendo de la batería elegida y una carga rápida capaz de pasar de un 15 a un 80 por ciento de batería en 41 minutos y con esto me despido adiós que me fuera chau